y yo lo llevo porque no va por acá y luego vemos en la moto bueno bueno ya queda si lo deño aquí a ver, coma pues si lo deño coma se va a comer saludando a Inés Gómez Flores allá en España donde pedimos con la mona y con el siloeño a estas horas de la tarde noche de hoy domingo 11 de febrero de 2024 con el propio siloeño y con la mona de Siloe y con el saludo para Inés Gómez Flores en esta tarde para iniciar la noche acá en la montaña mágica de Siloe Cali, Colombia, Suramérica así es una tarde noche acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barra de Siloe hoy domingo 11 de febrero de 2024 bueno Inés entonces nos vemos con más videos después por el momento chao, chao cuídese mucho y con la mona de Siloe solo una vez en la campanita de Siloe y ya y también que nos vemos el pelo